Vamos a interponer una reclamación en el registro de partidos políticos porque el fundamento de esa sentencia para extinguirnos del registro es que Nueva Canarias no tenía actividad en los últimos cinco años y es evidente que Nueva Canarias no solo hemos tenido actividad sino una actividad muy intensa. Nueva Canarias